Daño de regular cuantilla dejó un choque en la glorieta de Adolfo López Mateos, después de que el conductor en un auto blanco no se dio el paso y fue impactado por una camioneta, el accidente originó caos vial por varios minutos hasta la llegada de agentes de vialidad, los involucrados llegaron a un arreglo.